Dura es mi vida, me hizo fuerte como una tropa Hay que vivirla, uno nunca sabe si te toca Haces mi vida, 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 vida loca Haces mi vida, 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 vida loca Cruising with my lady, y'all better know that's my 380 I got tell a baby, so if you owe me better pay me Living it up with my boy, stacks ready to destroy me All around townin', making hell of noix Mente como Floyd, solo veo la lana Mexicanos en la cena, gritando que tranza Un poco de yesca, tomando bucanas Si anda mojada, le quito las ganas Yo machi calli, haciendo trayectoria Con el compa desde Tucson y de California Watch I do our thing, another campaign With a flow so insane, speed it'll find you out your brain Esta vida me tocó, desde morro en la calle Indicando el foco Cuando yo quiero algo, yo me engrano y luego me enfoco Yo me junto con demonios y siempre ando bien loco Todo bien, todo chilo, este es mi estilo Desde morro en la calle, haciendo jales bien perdidos Hainas, drogas, la lana, mala fama Esta fue parte de mi destino Cuando llego a un lugar, siempre huele a pino Y no pino sol Soy un oscuro, un demonio Y esta vida loca fue mi adicción Dura es mi vida, me hizo fuerte como una tropa Hay que vivirla, uno nunca sabe si te toca Haces mi vida, 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 vida loca Haces mi vida, 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 vida loca En el camino de la vida está lleno de tropiezas y patadas Wanna cross the line, no me pasa nada Me saco la espalda y seguimos sin pausa I'm a hood, Trophy wanna come to the off Playing ball like Stephen Curry How to bring the trophy home And precise if they ask me where I'm from Brillante como el sol, estamos listos para jales Con nosotros no hay combate, Mexicali se ha desmared Con nosotros no hay frontera, ya lo saben Pura cajeta no es Miami, es el valle Me pongo donde sea, mis colores brillan Esto es arte mía, una obra como Frida Igual que Diego en la obra, estoy cabrón También soy un piloto, con Danamo en el avión Esto original, todos jugamos a ser campeón Como Ronaldinho o LeBron, sin un balón Siempre pienso grande que no es tu cabezón Y yo respaldo aunque no tengas la razón Fuck it, crecimos un poco diferentes Yo veo a través de ellos como si son transparentes Dura es mi vida, mi son fuerte como una tropa Hay que vivirla, uno nunca sabe si te toca Haces mi vida, 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 vida loca Haces mi vida, 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 vida Vida loca, dura es mi vida, mi son fuerte como una tropa Hay que vivirla, uno nunca sabe si te toca Haces mi vida, 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 vida loca Haces mi vida, 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 vida loca Haces mi vida, vida, vida loca